Bienvenidos al canal significados. Hoy te contaremos lo que nos prepara el horóscopo zodiacal para este año 2015. 21 de julio al 20 de agosto. Leo 2015. Las personas nacidas bajo este agraciado signo son ambiciosos y líderes natos gracias a su autoridad natural. Necesitan ser el centro de atención, por otro lado pueden volverse mandones fácilmente. Algunas veces es difícil llevarse bien con Leo, lo cual fue confirmado no solo por las experiencias del año pasado. El horóscopo 2015 le dice a Leo, que este año será como estar en un columpio. El inicio del año será pacífico. No podrás alardear mucho, más bien estarás en un modo de sueño, como en hibernación. El horóscopo aconseja que este periodo no será adecuado para iniciar nuevos proyectos en el trabajo o de retomar un hobby. Será mejor que te mantengas haciendo lo que sabes hacer bien. Solo de esta manera nada puede salir mal. En primavera del 2015 habrá muchas oportunidades de mejora en tu carrera. Tendrás motivación y determinación. Puede ocurrir que te quedes sin paciencia, porque al principio será difícil lograr tus metas, lo cual es frustrante. Si no te rindes y luchas como un verdadero león, no tendrás arrepentimientos al final. Puedes esperar un premio interesante por tus esfuerzos. Puede ser dinero, pero también reconocimiento de una persona respetada. El verano es un periodo muy exitoso. Tu planeta sol realmente tiene un efecto fuerte en ti. Estás radiando con energía y sex appeal, de tal manera no es una sorpresa que coquetees toda la noche. Aquellos sean solteros tendrán éxito en crear nuevos contactos, mientras que aquellos que están en una relación pueden rellenar. Ten cuidado y presta atención a tu pareja. Sé atento en los meses de otoño. Entre tus amistades hay alguien que te quiere utilizar por tu dinero. No firmes ningún contrato, no seas muy crédulo. Te puedes quemar fácilmente. Te distrarás y no podrás evadir ningún problema en el trabajo. El sol no está de tu lado en otoño del 2015. También debes prestar atención a problemas de salud de largo plazo, que pensaste que eran muy insignificante para merecer tu atención. El fin de año será optimista de nuevo. En el trabajo mostrarás que tus problemas solo eran temporales y solo te darán un aviso. Cambia tu atención a tu familia. Demuestra que puedes ser también tolerante. No arruines la armonía de Navidad. Recuerda que puedes encontrarnos en nuestras redes sociales, las cuales podrás encontrar en la descripción. No olvides compartir y darle un me gusta a nuestro trabajo. Nos vemos en el próximo video. Suscríbete.